... Todos los que visitan Trinidad de Cuba, casi cinco siglos después de su nacimiento, se rinden ante su majestuosa belleza. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1988, la antigua villa de la Santísima Trinidad de Cuba, constituye sin duda uno de esos destinos capaces de asombrar. Es una ciudad detenida en el tiempo, tal y como lo atestigua su arquitectura colonial. Todos los rincones conservan el calor de otras épocas, y sus gentes son un auténtico tesoro atrapado en el tiempo. Trinidad es tierra de músicos y música. Su ritmo, aún en sus tiempos lentos, incita a bailar. Este era tu destino, turístico centro del Caribe, suprema perla, Trinidad de Cuba, mi linda Trinidad. Donde de verdad podrá disfrutar de la música tradicional en vivo y en directo, será en la Casa de la Trova, que en Trinidad se encuentra en la Plaza Segarte. Una vez allí, nadie se resiste a bailar al ritmo de los sones cubanos. Hola, mi nombre es José Antonio Santos, soy hijo de inmigrantes retornados y mi profesión es taxista. La gente de fuera, lo que le gusta primero y antes de nada es la comida, es el marisco, le encanta el marisco, además aquí el marisco es muy bueno, muy fresco. La Torre de Hércules es el emblema de la ciudad. Entonces, quieren venir a verla. Tenemos el Palacio de Congresos ahora que funciona muy, muy bien. Viene mucha gente, incluso gente de fuera. Hay mucho congreso ahora en esta ciudad. La ciudad es famosísima. A raíz del Deportivo Ser, lo que es, que es el Superdeport, gane o pierde al Deportivo nuestra hinchada, que es una de las mejores de España. Hola, me llamo Antonio y soy de Medina del Campo. Tengo 35 años, soy ingeniero, estoy casado y tengo dos hijos. Mi mujer se llama Ana, mis hijos se llaman Alejandro y Francisco. Hola, me llamo Victoria. Soy de Santiago de Chile, pero vivo en Londres. Tengo 42 años. Soy escritora. Tengo pareja, pero no tengo hijos. Mi pareja se llama Joe. Hola, me llamo Jack. Soy inglés. Tengo 47 años. Soy de Leeds, pero vivo en Manchester. Soy profesor de matemáticas. Estoy casado y tengo una hija. Mi mujer se llama Jean y mi hija se llama Rose. I hope you found those relatively easy to understand.